En una bodega de almacenamiento encuentran a una persona muerta de manera misteriosa en horas de la mañana cuando se iniciaban las jornadas laborales en esta empresa, esto en el barrio Guadalupe de San Pedro Sula. Los empleados de la empresa se percataron del hecho cuando a eso de las 6 de la mañana un vecino informó que uno de los portones se encontraba abierto, por lo que llegaron a inspeccionar y verificar que todo estaba en orden. Sin embargo, al intentar mover un camión, vieron el cuerpo de una persona debajo del mismo aplastado. Los empleados se percataron que la pérdida de la puerta estaba forzada, lo que puede sospechar que haya ocurrido un intento de hurto. No se sabe qué pudo haber provocado la muerte exactamente, lo que se da certeza es que la muerte fue accidental ya que no hay señales de violencia en la zona. Asimismo, alrededor del cuerpo encontraron algunas pertenencias como un reloj de origen desconocido. No se conoce la identidad del sujeto, ni su origen. Los empleados no identificaron que laborara en esta empresa, por lo que su muerte está rodeada de misterio. Y la empresa no ha brindado declaraciones, ya que no han logrado identificar qué fue lo que pudo causar este incidente. Este hecho ha dejado consternación entre los empleados. Los empleados llamaron inmediatamente a la Policía Nacional para reportar este incidente e iniciarán una investigación. Autoridades de la Dirección Policial de Investigación llegaron a la escena para levantar un informe de lo sucedido y poder revisar las cámaras de biliancia para establecer qué es lo que pudo causar esta muerte. Autoridades de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo y proceder con su autopsia. Al momento del levantamiento, ningún familiar había llegado a la escena. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la morgue judicial a la espera de ser identificado. En edición, Carlos Escobar. Para Noticias 6, les informó Rafael Merlo.